Oferta de lote urbano en venta en Esmeralda Norte, a tan solo 30 metros de la avenida Circunvalación, con 378 metros cuadrados de superficie, con 12 metros de frente. Por la zona existen todos los servicios básicos, incluido el gas domiciliario. Además cuenta con construcción de dormitorio y baño. Cerca la casa Coliseos y Mercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 59 mil dólares. Esta oferta es de Mave Bienes Raíces. Para más información tome contacto con nosotros, con gusto lo atenderemos.